Lucha Libre Estamos más libres que nunca y queremos agradarnos a ustedes como público, como medio Hoy el negocio traumado del infierno de la vecindad, los traumas están sueltos Están sueltos, están sueltos también arriba del cuadrilátero dando este tipo de batallas Es lo que sabemos hacer, nos catalogaron que nada más sabemos madrear, romper botellas Sí, sí porque se prestan las luchas por eso, pero cuando te imponen a alguien de la categoría del señor Pirata Morgan Y eso yo respeto mucho, ahí es lo que pasa, ahí es lo que sucede, grandes luchas, grandes encuentros Ya veo, golpes, lances, vuelos, todo, ahí está la gran lucha que pasó hoy Creo que hoy queda de lado completamente el resultado, repito, lo que pasa es que se disfruta este tipo de luchas Y repito, enfrentarse y el reconocimiento sobre todo de un gladiador como el Pirata Hoy entienden que el estereotipo o apodo de la aduana más complicada no es broma Si una leyenda, un consagrado, lo reconoce, que no les complicamos es porque somos la aduana más complicada Del infierno a la vecindad Ocio cabrón Y ahí está el reto por los campeonatos de pareja Señores, queremos una revancha porque eso nos dejó picados el orgullo Pero vamos a poner los juegos, los títulos en juego Y estén pendientes Porque va a haber una conferencia de prensa Donde se van a enterar de todo lo que se tienen que enterar Aquí no va a haber tampoco ni nada señores Y lo estás diciendo, habrá una conferencia de prensa Y antes de eso te has mostrado y has mostrado también este lado de lo que es el Fresero Junior Bueno, en el caso de los dos Dijeron y han mencionado en muchas entrevistas Dicen que nos subimos al tabique Pero hoy demostrando que los negociantes no cobran por fotografía Le voy a decir algo Y si estamos en el tabique es porque sí Es porque nos lo merecemos Porque trabajamos por ello y por eso estamos en un tabique En un tabique donde ellos están en un pinche pedestal De donde nos bajaron De donde nunca los han bajado Porque son los dueños, ¿no? Entonces si estamos en un tabique es porque nos lo merecemos Señores, que les quede bien claro Nosotros somos de la gente Sí, tendrán la pluma Tendrán la manera de colocarnos Pero si nosotros no salimos y demostramos Hoy nadie nos puso a los piratas Hoy el promotor confió en el negocio Si no le damos el resultado de esta lucha ¿Tú crees que nos va a contratar? Señores, que les quede bien claro El lema de la aduana más complicada De los agentes libres más buscados No es porque sí Estamos en un tabique, lo dijo mi compadre Porque nos lo ganamos con sangre, sudor y lágrimas Y hasta cierto punto siempre agachamos la cabeza Pero hoy la gente ha hecho que despertemos Hoy ha hecho que veamos otros horizontes Porque no todo va a ser una arena También tenemos ganas de ser internacionales De no estar esperando A ver en qué momento se les ocurre sacarnos una visa de trabajo Y mandarnos a Estados Unidos En qué momento se les ocurre mandarnos a Japón Cuando ellos quieran No señores, les demostramos con buena lucha Con buenos putazos Con la sangre así Les demostramos que podíamos enfrentarnos a quien sea Seguimos reglas Nos cansamos de escuchar, de decir Y de todo Y nos dicen malagradecidos Esa gente que no valoramos lo que nos dieron Por favor, nosotros dimos más De lo que ellos nos pudieron haber dado Lo que le voy a decir a mi hija Es que es publicidad Dije, a ver, come viendo la tele No se puede No se puede aquí Lo que pasa es que no nos valoraron Cuando dicen que nosotros no valoramos la pluma Al final del día Nosotros sabemos por qué no salimos Gente va a decir una y mil cosas Gente Y mismos compañeros Que es lo que más nos duele Que mismos compañeros Que se dicen nuestros camaradas Nos pongan el dedo Entonces Señores, señores Al final del día El infierno Y la vecindad El puro negocio Está en el ojo del huracán Porque del infierno a la vecindad Bienvenidos a los traumas Y señores Quien sepa la respuesta De que si vamos a ver en triple manía Háganoslo saber Porque ni nosotros sabemos Muchísimas gracias Como siempre Que es lo que más nos duele Que es lo que más nos duele Que es lo que más nos duele Que es lo que más nos duele